Hay un jugador bloqueado en la lista, muchachos. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hala, ay, ver! ¡Ay, fans, mi Vigan! ¿Cómo ves? ¡Ay, fans! No, es más que un... un hacker, un hackercillo. Dale, Pais, suerte. Dale, Pais. Suerte, muchachos. ¡Ah, un pobre! Vamos a tratar de contestar el de acá arriba, el de hospital. Voy para arriba. Tengo un maco a decir que voy a... ¡Ey! Gracias, Luis. Gracias, mi bro. No tengo venarnos. Yo creo que me va a tener que tirar, parce. Tengo uno abajo. Ojo huevo. Estoy muy bien. Siete ríos. Te��� triunfas. Ha! Tengo mis pilas de arriba. Vamos. Tengo mis pilas de braste enino de arriba. Acá abajo ya está lukeado, ¿eh? ¿Quién lukeó todo esto tan rápido? Porque no hay nada. ¿Alguno necesita esto? A lukear aquí. Dale a sacar a donde yo estoy, no está lukeado. Bueno, ya voy para llamar. Lo voy a dar como que rumbo para promenade. Vámonos. O nos separamos. Como quiera. Como gustes. No, 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 no. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Tengo gente. Está yendo, está yendo. No, no, no. No, no, no. 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 Hay una caja Ay mira este carro No conduciré No conduciré Estaré adelante No conduciré En movimiento No conduciré No conduciré Vámonos Maxi Cayó aquí cerca Aquí lo tengo Buena Tengo otro aquí Una, una, una Una, una Buena Oh con el se va a estallar Vamos allá o que Había unos hacia atrás Vámonos Vámonos Están apuntando hacia acá No sé por qué Dale Robert, chapa Robert Dale dale, voy a comprar el... Acá y nos vamos No, agárralo, agárralo tú Agárralo Easy, easy, dale, dale Abre rápido Estaré adelante Quiero nada lanzada Viene Carro, carro, ese carrito Queda, 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 queda Queda, 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 queda Aquí arriba nosotros podemos... Hay demasiada gente aquí Yo me baje, yo me baje Vale Traigo self, es que yo puedo pelear desde aquí Lo tengo craqueado, men Lo tengo craqueado, men Lo tengo craqueado, men Se voló, se voló, se voló Se voló, se voló Ya me chopper, ya está GG Tomaré el volante El Un amigo de la zona Con su ID O sea, escucho gente abajo de mí, pero no vi a nadie Yo tengo uno aquí abajo Y ya lo vi Está craqueado Pero hay otro Crackeado, creo No, yo soy muerto No, 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 si lo mato Si lo mato, si lo mato, si lo mato Yo me sentiero Bien hecho, bien hecho Fue un pequeño susto nomás Si, yo salte Cuando ese mato estaba oleando Si Ahora hospital, hay bastante buena gente Va cayendo mucha gente en hospital, me voy a mover Dale, dale No sé cómo vayamos Regálame Regálame la mitad Un poquito de plata Te lo dejé ahí, te lo dejé No, no, no todo Por si te matan o me matan a mí Igual tenemos gulag No, yo no Alistón te tiré los 5 mil O 4 mil Júame aliado arriba Hiceando partidos del radar Ok Si, digo que vi a varios caer Mira, mira, mira Están cruzando, están cruzando por el puente Ok, ¿te encargas tú de eso? Eh, trataré Que nadie me huele Que nadie me huele Que nadie me huele Está aquí Necesito que me des comms porque Estoy a punto de pelear Voy a agarrar yo altura Voy a agarrar yo altura Ok, voy a risquear tantito Aguanto No, de atrás Ay, ¿de dónde? ¿De dónde? Un ghosteado Tras de mí campeando ¿De la zona? Sí No, pero estaba campeando espantoso ¿Te los puedo confirmar? ¿O los confirmaste? No, no, ya los están reviviendo A ver si ustedes pueden revivirse No, hombre Fue pura mal esto de verte Estaba así nomás Campeando Ahí se le manqueo Oye, Panda está craqueado, eh Ya, 19 19 el Panda 12-24, vamos Vamos 12 abajo Hijo Se sale tío Pero full split Va a tocar la Una tienda Una tienda ¿Esa de la derecha? Sí, creo que sí Van Pero creo que los dos ya no tienen Guler Ninguno de los dos Derribe no se asegura en la carga ¿Con quiénes están? ¿Qué están jugando, Waggers? Me compras que... Ah, no, no Que hayan lo dado ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Me rayo? ¿Están separados? ¿Están separados ellos dos, creo? Se lo llevaron No, se lo fueron revivir Increíble Tengo 20 atrás, men El problema es la cruzada ahorita Sí, por favor Gracias Me laggeó, me laggeó Tengo uno arriba, tengo uno arriba, par No No No, le manqué Dale, dale Yo tengo dinero, tengo dinero La pelea está empezando Prepárate, eres el siguiente Gana aquí y volverás al combate Pierde y tu lucha habrá terminado Sigue tú, soldado Ahora, acaba con este No ¿Cómo crees? Qué suerte, no lo vi Hijo ¿Dónde puedo caer, Macu? Ay, joder, ni idea ¿En las cajas me co-arma y me goceo? ¿O qué? No, yo creo que sí No, ¿eh? ¿Cuánto? 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 27 Ellos llevan 35 a 14 Está 19 Ok, qué ventaja Ok ¿Se puede venir? O sea, está cañón, pero se puede venir Puedes agarrar un supply o no sé Ok Ok, 19 abajo Quedan 33 vivos O sea, puede pasar, ¿eh? Vamos a ver, enemigo arriba El gas está avanzando A la zona objetivo No hay mucho tiempo Va a tocar jugar separado Y tratar de sacarlo Y ese no va abajo O sea, sí sale, ¿eh? Sí sale O camión No, esto está a tiro, ¿no? Veo uno a la izquierda Venga, venga Así se puede, así se puede ¿Se quiere compartir tu self-revive? Es que no hay ni donde caer Va a agarrar Bunti No, ya no hay par Voy a agarrar ese reloj Para que tengamos allí Ok No, ya no hay No, ya no hay equipamiento Estaba para ese lado mirando Estos manes Aparecieron bro Vamos 1, 1, 1, 1 Todo tarde chiquito Hey Gampi Sube la mano y se vio mi energía para el Genkinda Vamos a que a mini quarry Yo creo si Yo creo si mini quarry Creo que si ganó chopper Te veo demasiado ágil Te veo demasiado ágil Te veo Vamos, vamos, vamos Eh Mako Los de arriba quedaron vivos Vamos, vamos, vamos No No Estos manes tienen ese 4 Ok Voy por allá, voy por allá Ok Están muertos No me iban a echar placas Se fugió esto Un compañero está en el vular Si sobrevive No, aguanta, aguanta, aguanta No Objetivo marcado No ¿A quién? Están disparando Abati uno Abati uno ahí adentro creo No, está, está, está por fuera, está por fuera Está, está acá adentro del hangar Pucha, pucha conmigo, pucha conmigo Por el otro lado yo Dale, dale 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 Se habrá ido Vieron acá, vieron acá Yo creo que nos tenemos que ir Ok, no, no Ok, no, no Acá Son dos, son dos, son dos ahí Yo creo que nos tenemos que ir Aquí Dale que yo voy para allá Yo ya voy para allá Cuidado cuánto yo también Ayúdame, híjole Pensé que ya hayas llegado Están los dos ahí, están bien fáciles, están bien fáciles No, me soñaron, men Sí salí, sí salí Vamos a ver No, me quedé sin bala El compañero redesplegándose en la zona. El otro que se me hizo. ¿Qué? Cajar es un filtro localizado. Avanza y asegúrala. ¿Eran cuantos, Macu? ¡Uf! Eran dos, yo no me olvido. Ok, ya llegaron los otros. ¿Puedes quedar contigo? Yo agarro el arma. Ya vienen con armas. Ya vienen con armas. Yo creo que yo estoy muerto, bro. ¿Dónde están? Vienen de allá puchando de... Lo estoy tratando de ver. Ok, ya los vi, ya los vi. ¿Están lejos de ti? Voy. ¿Están aquí? ¿Ese es uno? Acá va otro. Marcando punto. Ya cruzaste, ya cruzaste. Sí, cruce, cruce. Bien, bien, bien. Pero él tiene sniper. Todavía no puedo captar victoria. Ya viene cruzando. Vamos, ganamos. Yes, go. ¿Revivimos o qué? ¿Seguimos para seguir jugando? ¿Lo revivo? Sí, pero, pero. Dejame, no más que venga para... ¿Lo revivo, muchachos? ¿Qué? ¿Otra vez? Sí. ¿Pero lo revivimos o salimos? Vamos a salir de empezar otro. Sí, déjalo, déjalo darle ya. Dale, dale. No, no, va a ser cagado unos guay desvío. Bien hecho, seguimos. ¿Tú dices? ¿Listo? Dale, dale, dale. No, no, va a ser cagado unos guay desvío.